Vamos a cambiar absolutamente de tema para hablar de las repercusiones sobre la decisión de la Cámara Penal de confirmar las condenas a los integrantes de Callejeros por la tragedia de Cromañón. Vamos a escuchar la palabra de la mamá de Natalie, que es una sobreviviente. Esto decía. Nosotros tenemos una agrupación. Yo soy integrante de la agrupación Coordinadora Memoria y Justicia por Cromañón. Y bueno, Martín Cisneros era adherente, no activo, pero era adherente a nuestra agrupación. Y bueno, nos entramos ayer a la mañana, unas horas después de lo sucedido. De lo ocurrido. Él mandó un mensaje diciendo que cuiden a mis hijos. Eso fue lo único que nos enteramos antes de que sepamos la realidad, digamos. Sabemos, los que estamos en la lucha y en la militancia por la salud y el bienestar de los sobrevivientes, que lo que le pasó a Martín le puede pasar a otros sobrevivientes, ya son 17. Y sinceramente la falta de contención que tenemos es enorme. Ustedes habían sacado una ley. ¿Qué pasó con esa ley? ¿Qué pasa que no tienen contención psicológica? Mirá, la ley la sacamos, la empezamos a pelear en el 2011, 2012. Salió el 28 de noviembre del 2013. Durante los años anteriores nos daban 600 pesos por decreto y los renovaban cada 6 meses. Fijate que con 600 pesos ni siquiera cubrís una terapia. Pero lo peor es que cada 6 meses nos amagaban a que nos iban a sacar esos 600 pesos. La peleamos, nos organizamos, le presentamos el proyecto a Juan Cabandié y a Laura García Tunión, que son de diferentes partidos, pero estaban en el mismo carril que el pensamiento nuestro. Lo presentamos, bueno, logramos con 55 votos a cero lograr por unanimidad la ley. Y de esa ley, hace ya un año y tres meses de la ley, todavía no se lamentó la parte más importante, que es la parte de la salud. Es increíble. Por eso te digo que la falta de contención médica, psiquiátrica y psicológica que tiene el gobierno porteño hacia nosotros, el resultado es Martín, por ejemplo. Vamos a escuchar ahora al doctor Brito, abogado de los integrantes de la banda de casijeros, quien dice que recurrirá a la justicia, a la Corte Suprema, con un recurso extraordinario. Es un recurso extraordinario federal, a fin de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación deje sin efecto la sentencia que acaba de dictar la Sala Cuarta de Casación, entre otros motivos porque la Sala Cuarta no cumplió con el trabajo que le había encomendado la Corte, que era hacer una revisión amplia, sencilla y eficaz de la sentencia condenatoria que había dictado la Sala Tercera de Casación. Con lo cual vamos a ir a la Corte para que este fallo que acaba de dictar la Sala Cuarta sea dejado sin efecto. ¿Qué pasaría en caso de que rechacen este recurso? Bueno, en realidad puede haber dos rechazos. El primero de ellos, como tiene que resolver el tribunal que dictó la sentencia respecto a la admisibilidad del recurso que es objeto de nuestro comentario, en caso de que lo rechace, lo declare inadmisible, por una interpretación que se hace de determinadas normas jurídicas, interpretación que no compartimos, pero reconociendo precedentes de la causa, es posible de que se ordene la detención de nuestros defendidos y se comience a ejecutar esta sentencia condenatoria. La otra alternativa es que el recurso sea declarado admisible, en cuyo caso no se da la situación que acabo de referir, el expediente es elevado a la Corte Suprema y mientras se sustancia el recurso, los músicos permanecen en libertad. ¿Cómo están los muchachos hoy en día? Digo, ¿de ánimo? ¿Están con expectativas? Bueno, por supuesto que la desazón que provoca la injusticia de una decisión, sobre todo cuando ellos se reconocen y nosotros también compartimos su inocencia, pero la verdad es que estamos sorprendidos de la interesa con la que están afrontando la situación y están dispuestos a seguir dando pelea y en la medida en que tengamos oportunidades legales de seguir discutiendo la inocencia de nuestros defendidos, lo vamos a seguir haciendo y ellos nos han encomendado y nos siguen encomendando que sigamos en ese camino.